Se compromete Arturo Núñez a recobrar rentabilidad de la ganadería tabasqueña. Villahermosa, Tabasco, 1 de junio. A diseñar estrategias multianuales de desarrollo para todas las actividades agropecuarias, facilitando de manera especial el establecimiento de un programa de apoyo a la reingeniería de la ganadería bovina para la producción de leche y carne con criterios sustentables. A fin de recuperar su rentabilidad, se comprometió Arturo Núñez Jiménez con los ganaderos de Tabasco durante el Foro Ciudadano al Rescate del Campo, la ganadería. En ese sentido, aseguró que se recuperará la agroindustria ganadera de Tabasco, aunque para ello debe realizarse un diagnóstico conjunto productores-gobierno sobre la situación real de ultralácteos y del frigorífico y empacadora de Tabasco, a fin de emprender las acciones necesarias que permitan reactivar dichas empresas a su máxima capacidad instalada. Adicionalmente se apoyarán otros canales de comercialización, como las pequeñas queserías y se explorarán nuevas estrategias para integrar las cadenas productivas bovinos leche y bovinos carne, así como para lograr el aprovechamiento integral de las pieles. Aseguró que durante su gobierno se construirán las obras de contención, drenaje y aprovechamiento de aguas en superficies inundables y se atenderá de manera inmediata a los ganaderos que se encuentran actualmente afectados por el mal manejo del agua. Ante destacados productores de la entidad, entre los que se encontraban César Raúl Ojeda Subieta y Arcadio León Estrada, así como de Humberto de los Santos Bertrui, candidato a alcalde de centro, destacó que por encima de simpatías o criterios partidistas a los ganaderos que han sido perjudicados por la sequía se les apoyará, sin restricciones, con las obras y los recursos necesarios, a fin de paliar su situación. Se comprometió a destinar más recursos y gestionar financiamiento al fomento de la producción bovina, aviar, porcina, ovina y apícola. La inteligencia es de que quiero hacer un firme compromiso con los productores agropecuarios. He dicho por todo el Estado que aspiraría a ser recordado, entre otras cosas positivas, porque yo no he venido a ver que me llevo de Tabasco, sino a ver que le acuerdo con Tabasco. Y en ese sentido, asumo el compromiso de iniciar la recuperación del campo tabasquero. Déjenme decirlo coloquialmente, de lo perdido, lo que aparezca, habrá cosas que ya no podamos recuperar. Son irreversibles por razón de cambio climático, por problemas de sanidad vegetal, sanidad animal, por problemas de mercadeo internacional, pero hay otras muchas que sí, y necesitamos aliarnos el gobierno del Estado y los productores agropecuarios para salir juntos adelante.